Entonces, the introduction should have the hook. Tiene que tener el hook. Tiene que tener Tesis Statement y tiene que tener un Controlling Idea. El Tesis Statement es el que tiene el tema de Topic y tiene también un Controlling Idea. ¿Cuál es la diferencia entre Topic y Controlling Idea? El Topic es el tema del que vamos a hablar. Por ejemplo, si ustedes van a escribir un ensayo de lo que es un Role Model, el tema es el mismo para todos, pero el Controlling Idea no puede ser el mismo para todos. El Controlling Idea es ¿Qué quiero decir sobre el tema? O sea, el tema es Role Model, pero ¿Qué voy a hablar de ese tema tan genérico? Ah, pues yo voy a hablar de cómo los Role Models inspiran a los demás a hacerlo mejor. Ajá. ¿Cuál podría ser otro Controlling Idea de ese tema? Ah, pues yo voy a hablar de los obstáculos que tienen los Role Models para tener éxito. Ese es otro Controlling Idea, pero sigo con el mismo tema. Ajá. ¿Otro Controlling Idea? Ah, pues yo voy a hablar de la satisfactorio que es ser un Role Models. Ese ya es otro Controlling Idea, pero sigo con el mismo tema. Ajá. Entonces, cuando yo junto los dos, cuando yo junto el Topic y el Controlling Idea en una frase, a esa frase o a esa oración se le llama Tesis Statement, que es como mi declaración de tesis. O sea, es como mi palabra, mi oración, ¿Verdad? Donde yo en una oración digo de qué se va a tratar todo mi ensayo. Ese es mi tesis statement. Ajá. Y todos los ensayos, independientemente del tipo de ensayo que vayamos a ver, a o hacer, tiene que tener un tesis statement. ¿Sí? Entonces, eso va en Introduction. Luego tenemos Body Paragraphs. Ajá. Body Paragraphs dice, for each Body Paragraph include a Topic Sentence. Ajá. Vamos a incluir, después ya tenemos, ahora sí ya tengo mi tema, ya tengo la idea de lo que voy a hablar de ese tema, el Controlling Idea. Por lo tanto, ya tengo mi tesis statement, mi oración, ajá, de lo que se va a tratar. Ahora sí voy a desarrollar mi tema en los Body Paragraphs, que son dos o tres. No vayan a ser uno, nada más. ¿Sí? Ahora, cada Body Paragraph es como un subtema, hagan de cuenta, como un subtema de ese tema, del que yo voy a hablar de ese tema y de esa Controlling Idea. Tengan cuidado, si su Controlling Idea es hablar de cómo un role model inspira a otros a hacerlo mejor, pues yo no me voy a salir de esa idea, porque de eso estoy hablando. Ajá. Entonces, por ejemplo, si este es mi tesis statement, a role model inspired to people to do their best, el role model inspira a la gente a hacerlo mejor, pues a lo mejor en la, en la primera, en el primer Body Paragraph, yo voy a hablar de ejemplos de role models que inspiran a otros. En el otro voy a hablar de cómo inspiran a otros y en el último voy a hablar de los logros que tienen al inspirar a otros. ¿Sí? Sigo con el mismo tema, el mismo Controlling Idea, pero cada Body Paragraph, cada párrafo tiene como su subtema. Por eso dice que incluye un Topic Sentence. O sea, es de qué se va a tratar ese, ese párrafo. Y Supporting Sentences. ¿Qué es? Supporting Sentences es, si yo voy a hablar de ejemplos, pues voy a poner los ejemplos. Esas son como las oraciones que soportan mi idea. Ajá. Para poderla desarrollar. Ahora, no todo un ensayo se hace de mi ronco pecho y de mis ideas. Si yo no tengo información, puedo buscar. Puedo buscar datos, puedo buscar ejemplos, puedo buscar ventajas y desventajas. Si es lo que estoy, es lo que estoy hablando. O sea, puedo sacar ideas de otros lugares. Ajá. ¿Para qué? Para yo dar evidencia de mi tema. O sea, dar evidencia y soportar mi test statement. ¿Sí? O defender mi test statement. ¿Ok? Entonces tenemos que organizar The Supporting Sentence in a logical way. ¿Verdad? Lo damos a, a esa Supporting Sentence, esos ejemplos, esos datos. Yo los voy a organizar de una manera lógica. Ajá. Puedo usar Transition Words. Ajá. Como decir, primero, ajá, in addition, además, for example, por ejemplo. ¿Sí? Y bueno, esa es la parte de Body Paragraphs, que les repito, pueden ser tres. ¿Verdad? Y ya luego voy a poner una Conclusion. The Conclusion brings the essay to a close. The Paragraphs may restate the test statement in different words. ¿Qué voy a hacer en la conclusión? Voy a llegar a un cierre de mi ensayo. Hay dos formas de concluir. Una es, restate the test statement in different words. O sea, se supone que en mi Body Paragraphs yo estuve poniendo evidencia y ejemplos de que lo que yo digo en mi test statement es verdadero y que ese tema es digno de tratarse. En mi conclusión, yo voy a, voy a restablecer mi introducción. O sea, voy a decir que sí, que realmente un role model inspira a otros hacerlo mejor, pero lo voy a decir en otras palabras. Por eso dice restate the test statement in different words. No lo voy a poner en las mismas palabras que el test statement. Ajá. ¿Qué más puedo hacer? Hacer un resumen de los puntos principales de los que puse en mi Body Paragraph. Ajá. Decir, como vimos, un este, un role model inspira como ejemplo, puede tener estas ventajas, ¿Verdad? O sea, como que hago un re pequeño resumen. Eh, que esto le recuerda al lector porque él está leyendo ese ensayo. O sea, decir otra vez al final, ah, sí, es cierto, ¿Verdad? Yo estuve leyendo este ensayo porque yo quería ver cómo un role model inspira a otros a hacerlo mejor. O, este, hay otra cosa que también se puede hacer. Ajá. Aparte de lo que ya dijimos, podemos ayudar al lector a ir más allá del tema con ideas que van más allá de este tema, ¿Verdad? Es decir, a ver, si nos ayuda un role model, inspira a otros a hacerlo mejor. Como ya vimos, vimos este punto y este otro punto y este otro punto. Y además, puede servir a, a, a las siguientes generaciones para ver cómo ese role model sigue siendo un role model de generación transgeneración. O sea, es como decir, una idea que va más allá. Una recomendación de cómo ese tema puede llegar más allá. ¿Ok? Esas son, en general, eh, las partes de, de un ensayo. ¿Verdad? Introduction. La introducción tiene un hook, tiene un gancho para llamar la atención. Tiene el taste statement que se compone de topic y controlling idea. Tiene three body paragraphs, tres, eh, párrafos de cuerpo principal que cada uno habla de un subtema específico. Y tiene una conclusión en donde yo vuelvo a decir mi tema principal con otras palabras. Hago un pequeño resumen de todo lo que hablé y doy una idea más allá de cómo este tema puede seguir adelante o se debería como, como de seguir hablando. ¿De acuerdo? Y esto lo vamos a, a utilizar, eh, pues en todos, todos los ensayos que, que hagamos.